...que está allá, si también hay que hacerlo laburando, venido de acá, comido, ¿no? Así que escuchen, se separan ahí, se separan, se separan, mirando para acá. Vengan un poquito más adelante, ahí nomás, ahí nomás. Se separan, ahí está. Yo voy a observar, ustedes tienen que hacer lo que hace Pito, ¿sí? El que mejor haga, se lleva un premio, ¿sí? Que es el otro payaso que está allá. Vamos a poner música, le tienen que copiar a él, ¿listo? Poné la música nomás, cuando quieras. ¡Como vamos, sí! A ver. A ver, todo el mundo haciendo con un Pito. ¡Eso! ¡Dentra de la toga esa! ¡Dentra de la toga! ¡Uy! ¡Pulto eláp multiple! ¡A ver, niño! ¡Eso! ¡Pulta! ¡Eso! ¡Uy! A ver, la palma de los primeros de la mesa para los chicos. A ver, ¿quién hace mejor que hacen los premios? Voy a elegir dos batones. Y dos negros. ¿Se me entendieron? ¡Aumente este salvatón! ¡Eso! ¡Sí, sí, sí! A ver, aquí me salve el gol. ¡Eso! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Vamos a ver las palmas del músico! ¡Palma, palma, 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 palma! ¡Un poquito más rápido! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Palma, palma, 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 palma! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Un poquito más rápido! ¡Eso, trauma! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Palma, palma, palma, palma! ¡Ale, si! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos, vamos! ¡Aquí de acceso! ¡Buenos agradecimientos! ¡Siempre los aplausos para los chicos!